El caso de las gallinas ponedoras, ¿cómo hacen? ¿Cuál es el proceso? Bueno, en las gallinas ponedoras pues no hay mucho problema porque la verdad que ese pues solo lleva el procedimiento, solamente está el concentrado de postura. Cuando estas gallinas vinieron, vinieron ya a un periodo ya para poner, ¿verdad? Entonces ya se les empieza a dar el concentrado que es para postura. Se les pone un concentrado que se llama postura fase 1. Luego estas gallinas entre 1 y 1 mes más o menos van a empezar a comer la postura fase 2, ¿verdad? Porque ya lo necesitan, eso lleva un control, los técnicos llevan un control del tiempo que uno le va dando el concentrado a ellos y luego ya le indican a uno a tal fecha o ya usted tiene que darle tal clase de concentrado. ¿Cuántos huevos recogen diarios? Estamos ahorita recogiendo un promedio de 195 a 200 huevos. ¿Ya? Sí, diarios. O sea que ahorita están en la mejor etapa de postura. ¿Y a dónde venden los huevos? Bueno, mire, allí tenemos, por ejemplo, el mercado de los huevos no ha sido tan problemático. Para nosotros hemos estado vendiendo en Campana, en la Gran Vía, parte de Chameleconcito, ¿verdad? Y aquí en la comunidad, parte del producto se consume aquí mismo. Con la producción de pollos y de carne de pollo sí hemos tenido que abrirnos hacia otros lugares. Por ejemplo, hemos estado vendiendo en Choloma, en Quebrada Seca, en Campana, Chameleconcito, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar el momento en que me están entrevistando porque yo quisiera hacerle del conocimiento a las comunidades que quedan cerca de esta comunidad de nosotros. ¿Tronconeras? Que aquí en nuestra comunidad tenemos esta granja y estamos tratando de ver si podemos dar el precio de la carne de pollo quizás un poquito más barata que el precio que se está dando normalmente en los mercados. Ahorita nosotros estamos mercadeando el producto de la carne de pollo a 18 lempiras a la libra, ¿verdad? Y así es que cualquiera que oiga esta información yo quiero que la tome en cuenta y haga un análisis de, vaya, si tienen su negocito, pues de tratar de buscarlos a nosotros para que este producto les pueda llegar a sus lugares, a sus comunidades, ¿verdad? Bueno, este es el procedimiento que se hace ya para el estazo. Por ejemplo, cuando nosotros alguien nos hace un pedido de pollo como el que se está haciendo ahora, de 100 libras, nosotros dejamos el pollo de un día para otro sin alimentación, ¿verdad? Luego en la mañana procedemos a sacarlo, lo metemos a este espacio de este cuchumbito de trapo porque es la forma para que el pollo no se golpee. Si usted le corta la cabeza así, en un área donde ande suelto, él se golpea y se quiebra las piernas, se quiebra las alas y hace cualquier daño. Eso se hace así para que el pollo no se moradee, porque al golpear se agarra el color morado. Luego cuando ya se sale, que se bota la sangre y todo, se hace el procedimiento y se pasa al área donde está el agua caliente, ¿verdad? Esa agua caliente es una agua que no está totalmente a un grado muy alto, ¿verdad? Usted puede en esa agua meter la mano.